El martillo y los clavos Hace mucho tiempo había un chico. Era inteligente, talentoso y guapo. Sin embargo, era muy egoísta y su carácter era tan difícil que nadie quería ser amigo suyo. A menudo se enfadaba y decía varias cosas hirientes a la gente que le rodeaba. Los padres del chico estaban muy preocupados por su mal carácter. Pensaron en qué podían hacer y un día el padre tuvo una idea. Llamó a su hijo y le dio un martillo y una bolsa de clavos. El padre le dijo, cada vez que te enfades, coge un clavo y clávalo en esa vieja valla tan fuerte como puedas. La valla era muy dura y el martillo pesaba mucho, pero el niño estaba tan furioso que el primer día clavó 37 clavos. Día tras día, semana tras semana, el número de clavos fue disminuyendo. Al cabo de un tiempo, el chico empezó a comprender que era más fácil contener su temperamento que clavar clavos todo el día en la valla. Un día, el niño no necesitó más martillos ni clavos, ya que aprendió a mantener su temperamento perfectamente. Así que fue a ver a su padre y le contó su logro. Ahora, cada vez que mantengas tu temperamento durante todo el día, saca un clavo, le dijo el padre. Pasó mucho tiempo. Por fin, el chico pudo estar orgulloso de sí mismo, ya que todos los clavos habían desaparecido. Cuando fue a ver a su padre y le contó lo sucedido, éste se ofreció a venir a echar un vistazo a la valla, diciendo, has hecho un buen trabajo, hijo mío, pero presta atención a los agujeros que han dejado los clavos en la valla. ¿Los ves? La valla nunca volverá a ser la misma. Lo mismo ocurre cuando dices cosas hirientes a la gente, pues tus palabras dejan cicatrices en sus corazones como esos agujeros en la valla. Recuerda que hay que tratar a todos con amor y respeto, porque no importa que digas lo que sientes, las cicatrices no desaparecerán. De Dios. La valla nunca volverá a ser la misma. 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 Gracias.